Lo que define el éxito o el fracaso de cualquier emprendimiento es la capacidad de organizar nuestro tiempo. En esta gráfica te voy a mostrar el diagrama de Eisenhower de una forma sencilla para que tú puedas optimizar y ser mucho más productivo con tu tiempo. Cuando una persona quiere realizar ciertas actividades durante el día, durante la semana o inclusive durante el mes, tiene que enfocarse lo primero en un objetivo muy definido. Esto va a ser tu propósito. Ya sea tu propósito, tu meta o lo que tú quieres realizar. Necesitas tener eso muy claro y a partir de eso vamos a identificar las actividades que van a ser importantes y no importantes. Que te van a llevar o te van a sacar del cumplimiento de tu propósito. Por otro lado tenemos las actividades que son urgentes o no urgentes. Que estas actividades en relación a tu propósito van a decirte cómo debes organizarlo. Así que en esta parte vamos a aprender de manera muy sencilla cómo poder organizar nuestro tiempo para poder ser mucho más productivo. Ya sabes, algunas veces nos ha pasado que llegamos al atardecer y sentimos que nos quedan cosas pendientes, cosas para el día siguiente. Y esas cosas inclusive al día siguiente las pateamos para el otro día. ¿Eso por qué sucede? Porque no sabemos identificar entre las cosas que son urgentes e importantes. Así que en este cuadro vamos a encontrar una intersección entre las actividades importantes y actividades urgentes. ¿Qué es eso que es urgente e importante? A estas actividades debes tomar la decisión de hacerlo ya. Hacerlo ya. Hoy mismo. No importa cuál sea tu propósito, pero voy a ponerte un ejemplo. Si mi propósito es ser un profesional titulado, egresado de la universidad, perfecto. Entonces, si tienes una actividad, voy a decir, hoy estamos martes y quiero presentar. El profesor nos ha dejado una actividad para poder presentarlo el día miércoles. Esa actividad para mí se convierte en algo urgente. Urgente e importante. Urgente porque si no presento, obviamente que voy a descalificar. Pero importante porque me está llevando al logro. Para yo poder cumplir con el propósito que tengo de terminar mi carrera y titularme, necesito presentar ese informe. ¿Me entiende ahora la congruencia entre urgencia e importante? Estas actividades tienes que ponerte a trabajar ya. Y aquí puedes enumerar una serie de actividades. No importa las que tengas. De preferencia, si son actividades de muy corto plazo, es decir, del día o de la semana, tienes que enumerar. Te recomiendo que tengas máximo tres o dos actividades durante el día que debas realizar esto ya, ya. Perfecto. ¿Cuál serían las actividades que son importantes pero que no son urgentes? En el segundo recuadro, en el segundo cuadrante, vamos a encontrar esas actividades que muchas veces, por tener un lapso de tiempo prolongado, no le prestamos mucha atención y lo vamos pasando para la siguiente semana, para después y luego eso deja de ser una actividad no urgente para convertirse en una actividad urgente. Y es ahí donde debes tener mucho cuidado. Te voy a poner otro ejemplo. Voy a suponer que yo tengo un taller de costura. Perfecto. Un taller de costura. Y a mí me dicen, ¿sabe qué? Te voy a mandar a hacer un vestido para mi hija que va a cumplir sus 15 años. Ok. ¿Y en cuánto tiempo quiere que le entregue? No hay problema. Puedes hacerlo con tiempo, pero hazlo bonito. Mi hija va a cumplir dentro de tres meses y medio, va a cumplir sus 15 años. Ok. Como yo veo y subconscientemente considero de que me falta tres meses, que tranquilamente lo podría acabar eso en 10 días, lo voy dejando, dejando, dejando. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ciertas tareas se van acumulando y esa actividad en concreto pasaría a dejar de ser no urgente para convertirse en urgente. Y ahí vas a dejar de tener o vas a dejar de atender a otras actividades para tener que hacer eso. Así que, ¿qué es lo que debes hacer con esas actividades? Aparentemente tienen un tiempo prolongado, pero que sin embargo luego se reducen a ser urgentes. Lo que debes hacer con esas actividades es decidir. ¿Qué quiere decir con decidir? Necesito que le pongas fecha, fecha. Y aquí puedes enumerar una, dos actividades, las que tengas, pero por favor póngale fecha. Y sé sujeto a esa fecha que vas a indicar en esa cuadrante. Perfecto. Pasamos a un tercer cuadrante. Actividades que son urgentes, pero que no son importantes. Y no son importantes, ¿por qué? Porque no nos van a llevar al cumplimiento de nuestro objetivo, de nuestro propósito. Por ejemplo, si yo soy, no sé, un funcionario público y debo ir a mi trabajo o tengo una reunión urgente. Pero, ¿qué sucede? Justo hoy me llega el recibo o me toca pagar el recibo de luz. Que si yo no pago hoy día, mañana me cortan. ¿Qué sería? Esa actividad es urgente, pero no es importante. No es importante porque no me está empujando a mi propósito. No está empujándome a yo ser más eficiente. No me está dirigiendo hacia ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer con esas actividades que son urgentes? En el momento son urgentes, pero no son importantes. Lo que yo debo hacer es delegar. Así que en esta parte vamos a aprender a delegar. Tenemos que delegar. No interesa si puede ser tu vecino, tu hija, quien sea, pero no te encargues tú porque te va a consumir. Y vas a agotar energías, vas a gastar tiempo en algo que no lo vas a volver a recuperar. Y tu tiempo vale mucho. Así que prioriza, por favor, esto. Y estas actividades, preferencialmente, tienes que planificarlo para no llegarte a comprometer. Delegalos, simplemente. Si tienes actividades en el día o en el momento que debes hacer, delegalos. No te desgastes energías en eso. Y tenemos un cuarto plano, que serían las actividades que no son importantes, pero tampoco son, o perdón, no son importantes y no son urgentes. ¿Qué hacemos con esas actividades? A esas actividades yo los llamo los matasueños o matametas, mataobjetivos, porque en realidad son esas actividades que ni nos conducen al cumplimiento de nuestros objetivos. Y simplemente lo único que hacen es dilatar el tiempo. Bueno, fuese dilatar en el buen sentido de la palabra, lo que hacen es hacernos perder el tiempo. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Y aquí, ¿qué actividades se encuentran? Consumo de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, no sé. Pero cosas que no nos están dirigiendo a nuestros propósitos. Si tú eres un emprendedor digital, obvio que vas a estar inmerso en ciertas redes con las cuales te está empujando a tu propósito. Eso no pasaría a ser una actividad no urgente y no importante. Eso para ti se convierte en algo importante. Pero planifica ciertas acciones que debes realizar todos los días. Ya hemos visto en qué sentido deben ir indicados. Pero si solo estás consumiendo y consumiendo y consumiendo, ten mucho cuidado porque estas actividades en realidad se convierten casi al día. En promedio, las personas están consumiendo cada vez con mayor intensidad las redes sociales. Y aquí debo indicar que hay personas que se están gastando 3 a 4 hasta 5 horas por día. Si sumas desde la mañana 10 minutos, luego 5 minutos, luego cuando estás comiendo, luego cuando estás caminando, estás consumiendo esas redes sociales, significa que debes tener un cierto criterio para poder evaluar el consumo de estas redes sociales. Así que, ¿qué es lo que debes hacer con estas redes sociales? O perdón, con estas actividades. Sencillamente vas a desecharlos. Desechar. Estas actividades o eliminar. Tienes que eliminar porque no te van a conducir al logro de tus objetivos. Aquí puedes tener 1, 2, 3 actividades, no lo sé. Pero lo que te recomiendo es que tú aprendas a cuantificar. Cuantificar tus actividades en función del tiempo. Acuérdate que todos tenemos las mismas 24 horas, los mismos 7 días a la semana. Pero, ¿cuál es lo que marca la diferencia entre una persona que tiene éxito y otra que no tiene éxito? Es esto. La manera de cómo distribuye su tiempo para sus actividades. Prioriza actividades que te van a empujar hacia el logro de tu propósito, del cumplimiento de tus metas. Espero que este contenido te haya aportado y en realidad imprímelo. Te voy a dejar aquí en el enlace, no sé si aquí arriba o aquí abajo, pero te estoy dejando el material descargable en Excel para que tú puedas editarlo, puedas modificarlo de acuerdo a tus actividades. Si tienes actividades por semana, hazlo por semana. O si tienes actividades diarias, inclusive los puedes hacer. Y una vez que ya lo has hecho o de repente el cumplimiento de tus objetivos, si en 6 meses quieres tener tu empresa, camina en función a esa dirección. Es así como se logran los objetivos, paso a paso. Si quieres lograr esos objetivos en 6 meses, perfecto. Agarra, imprímelo, descárgalo, edítalo, imprímelo y pégalo ahí en tu pared, en tu puerta, en donde quieras, en una parte muy visible. Y ajusta tu tiempo y ciñete a eso. Es una sencilla recomendación, te dejo ahí en el enlace para que lo puedas descargar. Nada más que decirte por el momento y te comunico que si quieres aprender contenido de marketing, estrategias de emprendimientos digitales. A mí me encanta trabajar con emprendedores digitales. Y si estás, a pesar de todo esto, con todo el tema de la coyuntura, tu negocio no está dando los resultados que quisieras tener. Acuérdate que el día 27 de junio vamos a estar realizando unas clases gratuitas para las personas que quieren potenciar, que quieren digitalizar su negocio. Si estás interesado en eso, me comentas y yo te mando el enlace. Ok, un abrazo. Cuídense donde quiera que estén. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y a la hora que estén. Cuídense. Chau, chau.